que tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción y bueno me puse ahí a investigar en el canal de mueva records porque porque pintó y me encontré con algo que me pareció interesante además por la cantidad de reproducciones que tiene es una guasada y ha hecho mueve lo mami fitkea y seven crane con producción de marvarela por supuesto me pareció interesante porque es bastante viejo y ha hecho el único y ha hecho que yo conozco es el beatboxer del quinto creo que era será él o capaz que hay otro o sea puede ser que haya otro artista pero bueno vamos a ver qué onda no tengo mucha más nada más que decir las producciones de omar varela me parecen brutales en audio tiene como unos audios muy definidos y muy brutales así que vamos a ver qué pasa y vamos a ver a un que hay un seven king también jovencitos que es interesante eso también vamos tenemos una banda de sponsors bueno muévelo mami muévelo mami muévelo mami muévelo mami muévelo mami tranquilita pegadita acá dentro del barrio y estamos en el barrio y estamos en bikini volvemos con canadis finos como martini hagámoslo bien este es el momento yo soy tu rehen recorremos el cuerpo mami yo sé que tú quieres mover para estar conmigo tu navio sólo es un cabrón que se quiere meter a guerra conmigo tiene que aceptar que ella no está con él pero está conmigo pero está conmigo pero está conmigo bebé me ve yo sé qué es lo que querés bebé me ve yo sé qué es lo que querés a ver es como mucha información son tres bits ya un minuto 12 o sea está buenísimo es súper disfrutable los audios son tremendos realmente tiene un club que yo siempre critico el club pero a este club me gusta porque espero no se tiene una calidad y es como un club diferente al de siempre no como que se desdibuja el club siempre en este caso es un club muy tambor con el volumen y con la mezcla justa para que suene mucho y está buenísimo eso después cambia este tumbado que es brutal y después lo cambia otra vez a este ritmo que es solo bombo no tú 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 con esas notitas me encanta realmente me parece que está buenísimo que suena muy bien es es yacho no me parece que sí que es el yacho que yo conozco que interesante que haya o sea no sé si todavía sigue haciendo música me lo ponen en los comentarios porque me parece que está buenísimo para para chequear no sé un queda muy joven pero con un flow brutal cri cri criminal no mentira mentira pero muy brutal muy como me gustó hasta los prohibidos que tiró todo me gustaron así que vamos a ver qué onda se ven acá seguramente haga otra vez el estribillo y ha hecho y los género de mí sin mí sin ti sin monito y en marcha me más soy doli porque yo la voy a pegar no mezcló emociones soy un rompecómezones prefiero estar en su medio tiempo muévelo mami muévelo mami tranquilita pegadita acá dentro del party muévelo mami muévelo mami tranquilita pegadita acá dentro dice que yo soy el dueño de su piel que quiere todo mi lobo y se que lo va a tener ella dice que yo soy el dueño de su piel que cuando mismo escucha le dan ganas de mover dos remis entro en la escala vos de mí no sabes nada conseguí llenar las alas por seguir hasta las malas dale mami bailalo pero cerca y cómalo quiero sentir tu calor esta noche somos dos muévelo mami muévelo mami tranquilita pegadita acá dentro del party muévelo mami muévelo mami tranquilita pegadita acá dentro del party lo que suena bueno un 7 jovencito pero que ya tenía esta estas como melodías muy características de él no con el autotune o sea los tres tenían autotune pero no me molestó para nada pero un 7 que usaba como este como este esta melodía muy característica no y me gusta que ya desde digamos desde no sé si son sus comienzos pero desde muy chicos ya tenían estos tintes de estrella no porque realmente suena muy bien y me parece que está brutal que escuchar estas cosas para ver su crecimiento para darme cuenta dónde llegaron no y y ha hecho me sorprendió un montón me parece que el flow que tuvo también estuvo brutal y también en este caso creo que hasta conté cuatro bits diferentes o sea es como está muy pensada el instrumental y creo que eso también lleva a que el tema sea muy exitoso como digo yo siempre en mí en mi sección de beat makers o sea yo creo que el beat con un buen beat maker es un hit también o sea o sea tanto el artista como el beat maker tienen que ser muy buenos para armar algo zarpado así que nada me gustó mucho me pareció algo diferente con mucha con muchos cambios de ritmo muy buena o sea muy buen sonido muy brutal ellos están muy bien grabados con flows frescos que mantienen hasta el día de hoy que eso está buenísimo y nada y ha hecho creo que por lo menos en lo que es el mainstream no no sacó más nada por supuesto que me dejan en los comentarios todo lo que me quieran contar sobre esto si quieren que siga haciendo así que me meta bien abajo en mueva récords y me ponga a indagar a ver qué hay o lo que ustedes les parezca interesante que yo haga me lo dejan en los comentarios vayan a suscribirse a instagram a seguirme mejor dicho a instagram que ahí estoy como más en el día a día tirando historias haciendo algún que otro vivo preguntas y respuestas un poquito de todo vayan por supuesto si a suscribirse a este canal que hay mucha gente que ve los vídeos que está suscripta para ustedes es un clic para mí es un montón para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima y y y y y